Buenas noches al público asistente a esta sesión del mes de septiembre de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Queremos agradecer a Laboratorios MSD el apoyo para el desarrollo de esta sesión. Antes de dar inicio, quisiéramos hacer un recordatorio. Como todos ustedes saben, el pasado 19 de septiembre se cumplen dos años del terremoto que asoló a México, causando cientos de víctimas. Dentro de esas víctimas se encontraba el doctor Leopoldo Nieto Cisneros. El doctor Cisneros, de origen español, dedicó su vida al trabajo en México y al VIH. Fue de los primeros médicos dedicados a la investigación y permanentemente, hasta su muerte, a la enseñanza. En su primer libro, escrito en 1995 sobre el tratamiento de la infección, él dedicó la obra, cito, a nuestros pacientes que nos han enseñado ante todo a reconocer el valor de la vida. Quisiéramos, a nombre de la AMBI, asociación que él fundó, hacer un homenaje a su memoria, a su vida. Y qué mejor manera de hacer ese recordatorio que haciendo lo que él hacía, enseñando, comprometiéndonos con los pacientes, comprometiéndoles con la enseñanza, comprometiéndonos con el siempre seguir avanzando para dar una mejor atención a los pacientes a los que nos debemos. Es para mí un honor presentar nuevamente, nuevamente porque ya nos acompañó en una sesión anterior, al doctor José Arturo Martínez Orozco, jefe de infectología y microbiología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y jefe de la clínica de VIH del Hospital Ángeles de Acoxpa. El doctor Martínez en esta ocasión conversará con nosotros acerca de tuberculosis y VIH. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues buenas noches a todos, a la audiencia también. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la co-infección de VIH y tuberculosis y el objetivo de la plática es hablar sobre todos los avances que hay en el proceso diagnóstico de los pacientes con VIH en los que sospechamos tuberculosis y también acerca de los estudios y los nuevos tratamientos para manejar esta co-infección, tanto a nivel antirretroviral como a nivel antituberculoso. Entonces, el objetivo de la presentación es ver el panorama de la co-infección, ver la fisiopatología y la presentación clínica, ver la progresión de la tuberculosis que es latente en muchos de esos pacientes aún activa, ver los métodos diagnósticos tanto para ver tuberculosis latente y diagnosticar tuberculosis activa en los pacientes con VIH y hablar posteriormente sobre el tratamiento en cuanto a interacciones, el tratamiento antirretroviral, el tratamiento antituberculoso, el inicio de tratamiento antirretroviral inmediato o diferido y las nuevas propuestas de tratamiento para la co-infección. También hablar un poco de muerte y ciri en esta co-infección cuando se inicia el tratamiento y finalmente terminar con un tema que está cada día teniendo más auge, que es la tuberculosis multidrogo resistente en pacientes con VIH, cómo se está diagnosticando y cuál es el manejo de estos pacientes. La epidemiología más reciente pues es un reporte de la OMS, donde nos dice en el 2014-15 que hay más de 10, casi 10 millones de personas afectadas en el mundo por tuberculosis, 12% de todos estos se estima que viven con VIH, que es un porcentaje muy alto y la mayor parte de las muertes pues son en pacientes no VIH, pero sí una gran proporción en pacientes con VIH. Y sin embargo, gracias a la introducción de métodos diagnósticos tempranos y de tratamientos tanto para VIH como tuberculosis, esta incidencia en la muerte ha disminuido. Algo muy importante, vean este mapa, este mapa es un mapa donde nos dice la co-infección más importante de tuberculosis y VIH a nivel mundial y lo que estamos viendo que los países más afectados obviamente pues es África, la África subsahariana, algunos países de Sudamérica, del sudeste de Asia y bueno pues prácticamente en todos los lugares del mundo tenemos esta co-infección y entre más rojo esté la zona pues mayor prevalencia de la co-infección tenemos disponible. Una cosa muy importante hablando ya de VIH es que bueno, VIH así como muchas otras comorbilidades es de las principales que nos da mayor susceptibilidad a adquirir tuberculosis o si ya tuvimos esa exposición a tuberculosis y se nos formó una tuberculosis latente en el cuerpo pues hay mayor susceptibilidad a que se active esta tuberculosis y a nivel pulmonar es muy importante porque se están empezando a hacer estudios donde vemos en esta diapositiva que también a nivel pulmonar así como a nivel gastrointestinal y a nivel de ganglios linfáticos pues tenemos un número importante de CD4 a nivel pulmonar que el objetivo de esto es que el VIH una vez que entra al pulmón también pues destruye estos CD4 que muchas veces son específicos contra la tuberculosis y ya fuimos expuestos y también esto pues afecta la activación de los macrófagos en caso de que haya una activación de la enfermedad entonces se reduce el número de CD4 pulmonares o puede haber CD4 ahí pero están afectados y donde vive el virus de la inmunodeficiencia humana y son CD4 senescentes que no funcionan como deberían de hacerlo y esto finalmente a qué lleva en el pulmón pues a lo más importante y lo que nos atañe mucho en el diagnóstico de esta coinfección que hay una formación ineficiente del granuloma y hay una pérdida del control de la infección, es por esto que si se dan cuenta aquí en la diapositiva y aquí en la imagen aquí vemos un pulmón de un paciente VIH negativo con otras comorbilidades donde estamos viendo muy bien la formación del granuloma y dentro del granuloma pues los fagolizosomas con los vacilos de la tuberculosis pero vean lo que pasa con un VIH donde hay CD4 deficientes y no pueden predisponer a la formación de un granuloma pues los vacilos andan por todos lados, o sea esto clínicamente a qué nos lleva a que nuestros pacientes de VIH puedan ser normalmente pausivacilares porque normalmente los granulomas contienen a los vacilos y eso hace pues que tengamos una mayor cantidad de espectoración con vacilos y podamos tener una vaciloscopía pues unas becas positivas a diferencia de los pacientes de VIH como están realmente diseminados en todo el pulmón sin estar concentrados en una zona en particular pues esto hace que los pacientes tengan vaciloscopías negativas o de una sola cruz, o sea muy difícil encontrar el vacilo por tensiones por esta formación deficiente del granuloma y como vemos bueno hay muchos factores que predisponen a que una tuberculosis latente si ya la adquirimos pues pueda hacerse activa con el paso de los años y vean que en este artículo del New England Journal of Medicine del 2011 pues los factores más importantes y el número uno con un riesgo relativo muy alto pues son pacientes con una infección avanzada del VIH después de eso pues son los pacientes que tienen contacto con personas con tuberculosis pacientes que tienen contacto con personas que tienen hallazgos sugestivos de tuberculosis en la radiografía, pacientes que toman esteroides más de 15 miligramos de prednisón al día pacientes con falla renal crónica, pacientes con uso de biológicos pacientes con diabetes descontrolada y pacientes fumadores entonces todos estos son los factores de riesgo más importantes para hacer que una tuberculosis latente se haga activa y pues cause una enfermedad importante y empiece nuevamente a hacerse contagiosa entre los pacientes por esta parte de los CD4, el factor de riesgo, la tuberculosis latente pues obviamente la presentación clínica en VIH y todos lo vivimos como clínicos pues es realmente difícil de diagnosticar y normalmente son presentaciones muy atípicas entonces también depende mucho la presentación del VIH del estado inmunológico pero vean a diferencia por ejemplo de un diabético que la mayor parte de las tuberculosis en una diabetes el 80% puede ser de presentación pulmonar en un paciente con VIH la presentación extrapulmonar puede ir desde el 40% hasta el 80% y tenemos tuberculosis de sistema nervioso hasta en el 10% de los pacientes con VIH y esto es importante porque normalmente en pacientes VIH negativos la TV de sistema nervioso central normalmente es de menos del 2% y bien importante comentar que VIH es la causa más frecuente de micobacteremias es decir de poder aislar al vacilo de la tuberculosis en la sangre a diferencia de otro tipo de infecciones vean aquí en esta gráfica como vemos que entre menos CD4 pues más riesgo de tener tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis atípicas vean por ejemplo cuando tienen menos de 200 CD4 50% de los pacientes en esta serie eran extrapulmonares y 50% pulmonares y cuando son pacientes de VIH en estadio temprano obviamente arriba de más de 300 CD4 pues la extrapulmonar normalmente baja a 20% y si revisamos una radiografía de un paciente que es tuberculoso y que tiene afección a nivel pulmonar podemos ver que normalmente hay cavitaciones en los pacientes en VIH temprano como los diabéticos otro tipo de pacientes o sea que sí pueden hacer las cavitaciones típicas de la tuberculosis pero entre más inmunodeprimido estrés menos frecuentes o menos típicos son los hallazgos a nivel pulmonar de la tuberculosis y empezamos a encontrar tuberculosis en lóbulos inferiores que normalmente lo vemos más en lóbulos apicales y lo podemos encontrar en otros sitios como los ganglios u otro tipo de tejido linfático bien importante también que las pruebas de tuberculosis como el PPD normalmente en pacientes que son recién diagnosticados de VIH y con CD4 adecuados pues normalmente tienen PPD positivos, cuantiferones positivos para diagnosticar esa exposición previa a tuberculosis cuando están muy avanzados es muy común que tengan anergia es decir que los PPD son negativos o los cuantiferones son negativos y vean como lo que les digo las baciloscopias positivas son bien poco frecuentes en un paciente de VIH avanzado a diferencia de un paciente de VIH temprano que tiene CD4 adecuados si es frecuente que encontremos baciloscopias positivas también es bien importante que los pacientes de VIH tardío normalmente tienen más reacciones adversas a la medicación antituberculosa a diferencia de los pacientes que tienen un estadio temprano en la infección del VIH vean por ejemplo este es un estudio muy interesante que se publicó en Lancet agarraron en una zona endémica en África, en Zambia de pacientes con VIH, bueno todos los que habían fallecido les hicieron autopsias y dirigidamente buscaron tuberculosis en estos pacientes y lo que encontraron es que los pacientes que tenían VIH de esta corte eran pacientes VIH positivos y negativos la mayor parte de los pacientes positivos a VIH tenían formas más frecuentes extrapulmonares a diferencia de esta corte donde los pacientes VIH negativos era prácticamente el 8%, entonces vean como hasta en autopsias en un paciente endémico de VIH y tuberculosis los pacientes VIH positivos tienen mayor tendencia a una tuberculosis extrapulmonar que los VIH negativos vean finalmente la mayor parte de estos pues murieron de tuberculosis la gran característica es que en esta corte de autopsias pues los VIH negativos la mayor parte tenían la tuberculosis en el pulmón y los pacientes VIH positivos prácticamente 50% en el pulmón y 50% de forma extrapulmonar Dentro de la patogénesis e historia natural de la enfermedad pues lo que ya sabemos todos como tratantes de VIH es que entre menos CD4 y por lo que acabamos de ver pues más riesgo hay de tuberculosis entonces hay muchas series en muchos países donde dicen bueno entre más incidencia de VIH y menos CD4 tengan los pacientes al diagnóstico pues mayor va a ser la tasa de tuberculosis asociada al padecimiento también por ejemplo los outcomes, los resultados del tratamiento antirretroviral y antituberculoso pues van a ser peores en pacientes VIH positivos que en VIH negativos por todo lo que acabamos de comentar anteriormente y vean como en estos estudios principalmente el estudio START que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2015 evidenciaron que las causas que llevan a muerte a pacientes con sida la más importante de ellas es tuberculosis junto con muchas otras como el sarcoma de Kaposi, linfomas, etc. pero aquí lo importante de este estudio START evidenció que la tuberculosis es de las principales causas de muerte en los pacientes que diagnosticamos con VIH sida en ese estadio. Una cosa muy importante que también se publicó en el ANCE en el 2015 es que obviamente bueno, gracias a la introducción del tratamiento antirretroviral pues la incidencia de tuberculosis ha disminuido en el mundo tanto en pacientes blancos, en los pacientes negros, en pacientes latinos y en muchas otras razas gracias pues a la elevación de los CD4 y el control de la enfermedad. Entonces una vez que inician los antirretrovirales después de 84 meses la incidencia de tuberculosis disminuye de forma significativa en los pacientes VIH positivos. Pero esto es algo muy importante y que lo veo mucho en la medicina privada y también en el instituto, en el INER que nos llegan muchas veces los pacientes con tuberculosis y esto pasa en todo el mundo, vean principalmente en África pero en general en la región, en todo el mundo llegan los pacientes de tuberculosis y sólo 40% de esos pacientes de tuberculosis tienen una prueba de VIH o sea todavía no nos cabe a muchos médicos o a mí no me entra la idea de por qué si sabemos que es la comorbilidad más frecuente casi casi deberíamos de pensar tuberculosis puede tener VIH este paciente o diabetes. Entonces muchos pacientes de tuberculosis son diagnosticados y no tienen ni prueba de VIH y no tienen una glucosa acérica o no tienen una hemoglobina glucosilada y no estamos buscando las causas de por qué esa tuberculosis que nos llegó al consultorio está activa. Entonces esto es bien importante, vean solo 40% en el Global TV Report del 2012 nos dijo que eran pacientes positivos a TB y que nada más tenían prueba de VIH el resto del 60% pues no se sabía su estatus serológico. Entonces con toda esta introducción pues lo importante es saber es por qué es tan difícil el diagnóstico de la tuberculosis porque normalmente es pausa y vacilar tiene muchas presentaciones atípicas y les vengo a enseñar todo lo que tenemos en el instituto en la medicina privada y lo que hay en el mundo para diagnosticar estos cuadros atípicos de tuberculosis en los pacientes con VIH. Y lo importante es que, bueno, la tuberculosis la diagnosticamos desde la epidemiología buscando la tuberculosis latente preguntándoles si han estado expuestos a personas con tuberculosis la clínica, las imágenes tinciones de líquidos o de muestras que sospechamos que tienen tuberculosis cultivos de líquidos, cultivos de tejidos serologías buscando antígenos o anticuerpos de la tuberculosis en ciertos líquidos que vamos a ver más adelante la PCR que hoy en día se ha vuelto fundamental para el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes con VIH el Malditof, espectrofotometría de masas que ya no tiene nada que ver con la biología molecular los cultivos para poder diagnosticar la micobacteria y lo más importante también de todo esto que lo vamos a tocar mucho al final de la plática es que la ley en tuberculosis es que hay que hacer diagnóstico de tuberculosis y a la par hay que hacer diagnóstico de resistencia en tuberculosis aquí en México se ha reportado una multidrogoresistencia del 5% en la población en general pero hay países o hay continentes donde han reportado hasta 30% de resistencia a tuberculosis en todos esos países como la India, Georgia, Rusia que son problemas muy importantes y que afectan principalmente a pacientes con VIH entonces vamos a empezar con la tuberculosis latente que el objetivo de diagnosticar una tuberculosis latente no solamente en VIH sino en cualquier tipo de paciente que va a ser sometido a una inmunosupresión pues es que es un objetivo de la OMS eliminar la tuberculosis para el 2025, 2050 y cada día le van aumentando más años pero la tuberculosis no se va a eliminar si no tenemos a todos estos tuberculosos latentes identificados y tratados porque estos finalmente son los que con alguna inmunosupresión van a hacerse otra vez vacilíferos y van a empezar a contagiar más personas entonces el gran fondo de la enfermedad es tratar la tuberculosis latente como un paso, como una ayuda para eliminar la tuberculosis en el mundo y la tuberculosis latente se puede diagnosticar hoy en día de dos formas una de ellas que todos lo conocemos muy bien es el PPD que el PPD pues es una reacción de una micobacteria del complejo de micobacterium tuberculosis se llama micobacterium tuberculosis subespecie BSG y la hacemos crecer en el laboratorio se destruye la micobacteria y esa micobacteria se inyecta de forma subdérmica como podemos ver aquí y lo que hacemos con eso es a las 48, 72 horas leer la induración este artículo del New England que les recomiendo leer mucho del 2002 te dice, dependiendo de cada tipo de población si el PPD es arriba de 5 milímetros 10 milímetros o 15 milímetros si hay el riesgo de que tengas una tuberculosis latente los pacientes con VIH que tengan una induración de más de 5 milímetros se consideran positivos a una tuberculosis latente entonces lo importante de esto del PPD que estamos poniendo aquí es que se han visto que puede haber como les comenté en pacientes VIH positivos con una inmunosupresión muy severa pues normalmente estos pacientes no van a tener un PPD positivo entonces los pacientes están basilíferos tienen la TB ganglionar y toda la cosa y les hacen un PPD y están negativos o tienen ahí un nódulo pulmonar y quieren saber si se va a reactivar esa tuberculosis y el PPD está negativo ¿por qué? porque están muy inmunocomprometidos o viceversa son pacientes que diagnosticaste tempranamente que tienen adecuados niveles de CD4 y la característica de estos pacientes es que pueden tener PPDs muy reactivos hasta de 20, 30 milímetros y en pacientes jóvenes y estamos encontrando pacientes de VIH de 17, 18 años, 16 años hoy en día y que eso pues sí está pasando frecuente a lo que voy con esto es que también hay falsos positivos de los PPD y aquí en países como en México donde el 97% de la población está vacunada contra la BCG nos puede dar un PPD positivo y no quiere decir que el paciente tenga tuberculosis latente entonces por eso existen y ahora salieron los ensayos de liberación de interferon gamma que son las nuevas formas de diagnosticar tuberculosis latente ¿y qué es esto? bueno, básicamente lo hacemos en el laboratorio obtenemos sangre del paciente y lo que hacemos es que instilamos en esa sangre que sacamos unos antígenos muy específicos de la tuberculosis que es SAT-6 y CPF-10 y si el paciente en algún momento ya estuvo expuesto a la tuberculosis el cuantiferón o el TV-spot que son los nombres comerciales nos van a dar una señal muy alta de liberación de interferon gamma de los monocitos que se están incubando ahí con estos antígenos entonces tenemos una lectura que puede ser cuantitativa que aquí estamos viendo el cuantiferón una lectura cuantitativa de cuánto interferon gamma se libera al estímulo de estos monocitos con los antígenos de la tuberculosis este lo tenemos por ejemplo en el INER y se llama cuantiferón golden tooth y bueno si sale positivo en un paciente con VIH aquí sí lo más probable es que sí tenga una tuberculosis latente y pues hay que valorar el tratamiento para evitar su progresión y este es el otro ensayo se llama TV-spot la diferencia con el cuantiferón que es algo cuantitativo y te lo da una pantallita este trae la reacción antígeno anticuerpo para ver cuánto interferon gamma liberaste pero lo trae en una hojita de papel entonces aquí están pegados los anticuerpos y están esperando a ver cuánto interferon gamma se pega a esos anticuerpos específicos entre más interferon gamma se pegue pues más se va a pintar de color azul ahí el papelito y va a dar una reacción positiva la desventaja de esto es que pues si el técnico es daltónico o no puede ver bien los colores pues puede alterar el resultado del TV-spot entonces ahora los ensayos de liberación de interferon gamma los vamos a llamar como higras y los higras pues tienen la característica de que si te distinguen entre la vacuna de la BSG te distinguen entre infección por micobacterias por micobacterias no tuberculosas y la infección real por tuberculosis es decir si tú tienes la sospecha de que el PPD positivo de un chico joven de VIH puede ser reacción de la vacuna y quieres tú tratarlo de TV latente pues lo corroboras con un cuantiferón ¿sale? hay veces que hay micobacterias no tuberculosas que también tienen reacción cruzada con el PPD y acuérdense que en VIH puede haber muchos pacientes con MAC y pueden tener un PPD positivo entonces aquí la característica es que pues estos pacientes y la ventaja de los cuantiferones es que no dan reacciones cruzadas con micobacterias no tuberculosas la desventaja de estos estudios es que no distinguen entre una tuberculosis activa y latente si es una adquisición nueva o antigua de la tuberculosis tampoco los ensayos de liberación de interferon gamma ni el PPD se usan para ver eficacia el tratamiento antituberculosos y en pacientes con VIH con inmunosupresión muy severa puede haber resultados indeterminados o negativos tanto del PPD o cuantiferón a lo que voy con todo esto es que hoy en día la OMS los CDC y todo el mundo que ve tuberculosis y VIH dicen y alientan a los investigadores a buscar esa prueba que me diga tú te hice una prueba de tuberculosis latente y yo estoy 100% seguro que te va a dar tuberculosis activa en 6 meses en un año o sea no existe esa prueba no existe la prueba de tuberculosis latente que me prediga que ese paciente realmente se va a hacer tuberculoso activo lo que sí sé es que estas pruebas si salen positivas pues tengo un chance de X porcentaje que vamos a ver más adelante de que si yo lo inmunosuprimo o sigue inmunosuprimido o no le inicio el antirretroviral o no se lo está tomando bien o está en falla inmunológica virológica lo tengo con mucha resistencia y lo tengo ahí con el pendiente de la TB latente si me puede hacer en algún momento tuberculosis activa y este es una gráfica interesante para analizar eso vean hay muchas cosas en la medicina que tienen la punta del iceberg y su base pero vean aquí tenemos a los tuberculosos activos que andan por el mundo un cuarto de estos o a lo mejor la mitad son VIH y la otra mitad diabetes inmunosupresores y trasplantes y otras cosas pero para eliminar la tuberculosis aparte de tratar identificar a tiempo estos el gran la gran pues la gran muralla es todo esto que está aquí abajo todo esto que está aquí abajo son los tuberculosos latentes que hasta del gremio médico alguna vez estuvieron expuestos a la TB les dio la TB latente y ahí la tienen bien guardadita esperando que les caiga VIH un trasplante una quimioterapia que les demos un biológico porque les dio artritis reumatoide y que es lo que pasa vean los higras te pueden dar positivos en tuberculosis activa y te pueden dar positivos en algún buen bonche de pacientes con tuberculosis latente pero cuál es la gran desventaja que vean los higras te dan todo esto positivo pero también una gran parte de que no salen positivos y tienen realmente una TB latente y la gran realidad es este último iceberg que tenemos aquí todos los puntitos blancos que están viendo en la base del iceberg son los pacientes de tuberculosis latente real que realmente se hicieron activos entonces ¿qué estamos viendo aquí? ningún paciente o ninguna prueba ni PPD ni higras nos va a agarrar a todos esos pacientes y se van a quedar muchísimos pacientes ahí en el limbo con diagnóstico de probable TB latente pero que nunca se hizo activa o ahí va a haber muchos que sí tenían TB latente y que no diagnosticaron estos ensayos y realmente se hicieron activos entonces hoy en día repito no tenemos esa prueba que me diga que tuberculoso latente se va a hacer activo pero lo que sí tenemos es que el PPD es la herramienta fundamental en países de desarrollo porque los cuantiferones y TB spot son carísimos cada día se van abaratando más pero no para la población como diabéticos y VIH que vemos y vean esta publicación del Lancet en el 2014 de muchos centros europeos decían nos surge tener PPD porque necesitamos tratar nuestras TB latentes de pacientes de VIH de cáncer quimioterapia de uso de biológicos que ahorita es la moda y es la reactivación de la tuberculosis en los usos de biológicos y bueno pues publican algo por la preocupación de que no hay PPD y también una gran preocupación que eso no nos atañe ahorita a nosotros pero para los niños el cuantiferón no sirve y lo único que sirve es PPD para diagnosticar TB latente entonces también eso es muy importante saber bueno pues que tenemos una herramienta y que a veces escasea y que nos ha pasado aquí en el país ahora bueno si les estoy diciendo que las pruebas no son nada buenas para diagnosticar TB latente y pues entonces que voy a usar o realmente voy a tratar a los pacientes pues realmente este artículo que es de los más importantes nos da la respuesta porque si tienes un paciente muy inmunocomprometido y va a seguir en el tiempo inmunocomprometido un ejemplo el VIH que no se tomó el tratamiento y está en espera de un segundo tercer esquema o que está en SIDA C3 y que va a tardar mucho en subir los CD4 y por suerte le encontraste un cuantiferón positivo un PPD positivo esto es lo que puede pasar si tú no le das tratamiento de tuberculosis latente vean en este estudio de más de 2.500 pacientes a dos años de seguimiento les hicieron cuantiferones a los pacientes casi 400 eran positivos a cuantiferón y casi 2.300 negativos al cuantiferón como aquí no se sabía el impacto del cuantiferón en el tratamiento de TB latente pues dividieron a 100 cuantiferones positivos dijeron vamos a seguir los dos años y no les vamos a dar tratamiento obviamente aquí había pacientes de VIH de inmunosupresores de diabetes que en algún momento podrían hacer una tuberculosis activa y a 275 cuantiferones positivos si les dieron tratamiento de tuberculosis latente y vean lo que pasó aquí a los que no les dieron tratamiento de TB latente casi 40% se hicieron activos en dos años y a los que si les dieron tratamiento de TB latente 1% nada más hizo una tuberculosis activa en un seguimiento de dos años y lo importante de esto es que casi todos estos pues tenían el mismo factor de inmunosupresión a dos años para hacer una tuberculosis activa de esa latente que ya tenían pero también es bien importante que estos ensayos si tienen una buena especificidad y valor predictivo negativo ya que si está negativo tu cuantiferón o PPD en un paciente no tan inmunocomprometido si no le das tratamiento estate muy seguro de que no tiene TB latente vean solamente .1% hizo una tuberculosis activa a lo que voy el mensaje de la TB latente en VIH es si tú identificas un paciente de inmunosupresión continua y no le das tratamiento de TB latente tienes un chance de 40% en los dos primeros años de continuar con esa inmunosupresión de que el paciente le dé tuberculosis activa y todos estos pacientes pues son los de VIH con TB que andábamos viendo por todos lados porque déjenme decirles que hoy en día el paciente de VIH TB no se contagia así de forma horizontal por estar en contacto con otro paciente el 90% de los pacientes de TB y VIH que vemos son una reactivación de una tuberculosis latente que ya estuvieron expuestos en mucho tiempo atrás y todo eso lo vemos en nuestras historias clínicas entonces la OMS pues obviamente ya dio un flujo grama para diagnosticar TB latente pero lo más importante para diagnosticar TB latente pues siempre que va a ser la historia clínica identificar realmente a los pacientes que están en riesgo saber si realmente están en riesgo o no y hacer radiografías de tórax hacer un PPD y si el paciente tiene un PPD o un IGRA positivo el gran mensaje de aquí que es la segunda parte de la charla es que si está positivo un PPD o un cuantiferón lo primero que vamos a pensar como médicos tratantes que eso no es tuberculosis latente que eso puede ser una tuberculosis activa y más en un paciente con VIH entonces luego nos mandan al INER y a la priva te mando un paciente de VIH que tiene un PPD positivo trata de la TB latente y le hago la radiografía y trae un hoyo en el pulmón o sea no o sea aquí el mensaje es tengo un paciente de inmunosupresión con un ensayo de liberación de interferón gamma un PPD positivo lo primero que hago es descartar que ese paciente no tenga TB activa porque es importante eso porque si yo le doy el tratamiento antituberculoso de TB latente normalmente es uno o dos fármacos y si se lo das a un paciente de TB activa y no lo identificaste a tiempo mínimo por una radiografía pues va a ser una tuberculosis multidrogoresistente y eso vamos a ver al final que es una desgracia para cualquier paciente no solamente de VIH entonces gracias a todo esto pues también han salido regímenes para tratar pacientes con VIH y tuberculosis latente que son seguros durante el tratamiento antirretroviral el más importante pues tenemos el de isoniazida tenemos el de rifampicina tenemos el de rifapentina de 12 semanas y que bueno ya están autorizados para pacientes VIH positivos y este es el más importante el esquema de 12 dosis que se hace con pacientes de VIH y que el objetivo es dar una vez a la semana isoniazida y rifapentina por 12 semanas entonces esto es lo que estamos haciendo ahora en la medicina privada tratando de importar la rifapentina a los pacientes que pueden tenerlo y obviamente en muchos países de primer mundo ya se está dando obviamente isoniazida y rifapentina porque es muy cómodo el esquema una vez por semana por 12 semanas no hay interacción realmente con los antirretrovirales y cura la tuberculosis latente este es el mejor esquema que existe hoy en día y que ya está avalado por la OMS y los CDC ahora terminando TV latente y el tratamiento pues vamos a lo que más nos importa que es lo que más difícil nos cuesta que es el diagnóstico de tuberculosis el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con VIH pues va desde una vaciloscopía sus cultivos la identificación y las pruebas de susceptibilidad vean como el esquema de la OMS para diagnóstico de tuberculosis es realmente complejo pero quiero que vean algo muy importante en este esquema que el pilar el fundamento hoy en día del diagnóstico de tuberculosis es un ensayo que se llama el GeneXpert y este GeneXpert es un ensayo de PCR que se hace directamente de las muestras clínicas en este caso la espectoración los ganglios etcétera siempre pues obviamente tratar de hacer la vaciloscopía pero si no se puede el GeneXpert tiene la característica es un ensayo de PCR en tiempo real que en una hora 45 minutos tú ya sabes si el paciente tiene tuberculosis pulmonar o extrapulmonar la característica de este GeneXpert que es este cuadrito este diamante naranja que estamos viendo en la pantalla nos dice con sensibilidad y especificidad casi del 100% comparado con un cultivo que te crece en dos meses por eso hoy en día pues el paciente de VIH se beneficia mucho de este ensayo y el GeneXpert inicialmente no se hizo para la población en general el GeneXpert se hizo para todos nuestros casos que tenían vaciloscopías negativas y que tú estabas seguro que el paciente tiene tuberculosis es decir los pacientes pausivacilares como los pacientes con VIH y me pasas la siguiente porque ya no pasa y bueno aquí la importancia es que tenemos muchos métodos les estoy presentando muchas cosas que también tenemos en el instituto por ejemplo las tinciones tenemos desde la vaciloscopía lo que es el SIL-Nielsen tenemos la Uramina Rodamina que son de fluorescencia y que tienen muy buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar tuberculosis y esto se puede hacer tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares aquí tenemos una típica vaciloscopía muy bonita de un paciente no VIH esta es una vaciloscopía que nos gustaría ver en un paciente con VIH el montonal de vacilos con el factor cordón que normalmente es como vemos una vaciloscopía de un paciente positivo a tuberculosis la desventaja es que normalmente un paciente de VIH a veces no vemos nada de vacilos o a veces vemos uno y ni siquiera estamos seguros que eso es el VIH que eso es la tuberculosis lo que nos gustaría ver en VIH es esto que estamos viendo aquí la formación de un granuloma con las células gigantes multinucleadas y vemos en el centro los vacilos que están siendo deglutidos por los fagolisosomas pero la destrucción de CD4 y la disfunción de CD4 como les expliqué al principio evitan que se forme esto entonces por eso hoy en día necesitamos ensayos que mejor me diagnostiquen la tuberculosis y luego tenemos estas vaciloscopías de vacilos super largos también ácido alcohol resistentes que dicen ah mira está atascado de tuberculosis el paciente y esto es otra bacteria que se llama la nocardia entonces también hay otras causas que pueden dar infecciones pulmonares que podrían semejar a la tuberculosis entonces las tinciones nos ayudan a diagnosticar tuberculosis pero hay que tener cuidado en los pacientes con VIH porque puede ser nocardias o lo más frecuente es que estén negativas y no veamos nada por ejemplo en el instituto tenemos teñidores específicos que pueden hacer hasta 40 laminillas 20 de silinsen y 20 de uramina rodamina en 20 minutos para ver rápidamente muchas laminillas de varios pacientes y más en un centro de referencia si no tienes lectores porque a lo que nos pasa mucho por ejemplo en el instituto nos hablan de todos lados de la república doctor me pusieron a leer baciloscopías pero yo no sé leer baciloscopías me pusieron a hacer baciloscopías y no tengo entrenamiento para hacer una baciloscopía entonces en el mundo pues empezaron a aparecer estos aparte del teñidor automatizado que les leí estos que son lectores automatizados que tú pones directo la laminilla de tu paciente y te dice cuántas vacilos tienes si es una baciloscopía de una, dos o tres cruces y otra cosa es que ya hay microscopios que también los tenemos aquí en México que son los microscopios LED que estos nos han ayudado mucho a ver con auramina rodamina pues las tensiones para tuberculosis tenemos también los cultivos que pueden ser sólidos o líquidos la característica es que los cultivos sólidos pues como ya les dije tardan casi dos meses las tuberculosis en crecer y muchas veces los pacientes de VIH ya no esperan ese resultado y ya no los tenemos con nosotros y esperamos dos meses a saber que tiene tuberculosis y tenemos los cultivos líquidos donde la tuberculosis crece en 15 días los que tenemos en el instituto es el MIGI del líquido y tenemos el Low Western Jensen que es el sólido y aquí tenemos un ejemplo de los sólidos donde es verde por el verde de malaquita en Low Western Jensen y este es el MIGI del aparato donde en un medio líquido puede crecer también la tuberculosis ¿cuál es la diferencia en estos dos cultivos? pues que en uno tarda dos meses y en otro tarda 15 días en crecer la tuberculosis aparte de estos cultivos y las tensiones empiezan a salir muchas cosas para países en vías de desarrollo y que nos surge saber la tuberculosis ¿por qué? porque no hay químicos no hay técnicos no hay tinciones los medios de cultivo son muy caros y necesitamos cosas más baratas y rápidas para diagnosticar tuberculosis en poblaciones claves entonces una de las cosas que tienen por ejemplo en África es el Cat4TV que el Cat4TV es una radiografía bilivulgar radiografía que tiene un software que ese software está diseñado específicamente para darte la señal de lesiones de tuberculosis y no de ningún otro tipo de neumonía entonces el Cat4TV como pueden ver aquí es la radiografía y el software te dice que esta zona que está aquí roja y este que está aquí basal y este apical izquierdo eso es tuberculosis con una sensibilidad de especificidad del 78 a 80% entonces imagínense entonces ahí en África están haciendo puras Cat4TVs porque no tienen gente entrenada para hacer vaciloscopias ni para leerlas ni para hacer cultivos ni nada y vean cómo pues si aquí comparas pues los hallazgos radiológicos de este paciente con el Cat4TV entonces este es el artículo se los enseño original que se publicó en el Internal Journal of Tuberculosis and Long Diseases en el 2018 para que lean su sensibilidad de especificidad y realmente cómo hicieron este estudio para poderlo meter como una prueba diagnóstica para tuberculosis y principalmente pacientes con VIH otra cosa nueva que tenemos en el mundo para diagnosticar tuberculosis en pacientes críticos principalmente pacientes con VIH pues son varias cosas que tenemos en este pipeline vean tenemos el GeneXper que hoy ya tenemos en el INER el Ultra que antes en el 2010 estaba el GeneXper normal que es el que apenas tenemos en México pero el Ultra la característica es que con un vacilo que tengas en más de 10 mil campos ya te sale positiva la prueba lo que no haces con vaciloscopias y tenemos muchas otras cosas donde ya puedes diagnosticar aparte resistencia a rifampicina pues el Vidimax que diagnosticas tuberculosis y resistencia a rifampicina isoniazida tienes el Jain que también lo tenemos en el INER que directo de la muestra puedes saber si es tuberculosis y más de 40 micobacterias no tuberculosas y hasta 7 genes de resistencia y hay otras cosas muy buenas como el QPOC que este lo está avalando mucho estudiando mucho la Fundación Vila Melinda Gates que es un estudio donde va a espectorar el paciente y en una hora te va a hacer toda la secuenciación de tuberculosis con toda la secuenciación de las drogas antituberculosas a las que pueda ser susceptible el paciente entonces imagínense que en una hora tengas en un ensayo directo de la espectoración la secuenciación de la tuberculosis y su respuesta a tratamiento pues va a ser sensacional también ya pronto va a llegar y por eso tiene esta carita aquí el GeneXper XDR que nos va a dar resistencia a 4 o 5 fármacos contra la tuberculosis tanto de primera o segunda línea también podemos hacer por ejemplo en el INER PCR escaseras directamente de muestras en parafina a veces es difícil lo único que te quedó el paciente es la historia clínica y una biopsia que te mandaron no sé de dónde y que está en parafina entonces hay protocolos de desparafinización donde puedes hacer una PCR en tiempo real pero realmente estos tienen sensibilidades muy bajas pero tienes que tener un lugar que tenga realmente pues este protocolo de desparafinización y bueno finalmente el GeneXper que es lo más novedoso y lo mejor que hay pues desde el New England Journal of Medicine que lo publicó en el 2010 específico para tuberculosis es donde salió este ensayo de PCR en tiempo real que puede haber de un módulo de 2, de 4, de 16 en el INER tenemos de 4, 2 tenemos uno de 16 y ya en muchos hospitales privados y a nivel de gobierno también ya se tienen algunos GeneXper pero también está este miren el GeneXper Infinity que hace más de 300 GeneXper en una hora 45 minutos pues imagínense este GeneXper te va a diagnosticar 300 pacientes referidos de muchos estados con sospechas de tuberculosis y con VIH etcétera la característica del GeneXper es que no solamente tiene el ensayo de tuberculosis el GeneXper tiene el ensayo de carga viral de VIH carga viral de hepatitis B hepatitis C diagnóstico de VIH hepatitis B hepatitis C tiene diagnóstico de clamidia gonorrea tricomonas o sea puedes hacer en este ensayo todo un diagnóstico integral del paciente y en tu hospital ya en ese momento haces prácticamente todo el abordaje de tu paciente por ejemplo vean en el INER tenemos una experiencia de 6 meses con el GeneXper donde hemos trabajado muestras pulmonares y extrapulmonares y con resistencia a rifampicina y prácticamente les puedo decir que el 100% de las muestras positivas por cultivo tanto pulmonares como extrapulmonares nos han salido positivas en el GeneXper y las resistentes a rifampicina también el 100% nos han salido resistentes a rifampicina en los métodos convencionales fenotípicos y bueno no quiero que vean todo esto y que lo lean solo quiero que vean toda la evidencia que ya hay del GeneXper para diagnosticar tuberculosis en pacientes VIH positivos y negativos y principalmente tuberculosis extrapulmonar que es lo más importante en los pacientes con VIH vean la importancia de este artículo analizó la sensibilidad especificidad del GeneXper para muestras pulmonares y extrapulmonares y vean lo que pasó o sea como les digo el GeneXper no se hizo para pacientes que tenían baciloscopias positivas es una baciloscopia positiva bueno si tienen la historia clínica y todo pues lo más o menos que eso es tuberculosis lo tratas y ya lo mandas a cultivo etcétera el GeneXper se hizo para todos esos que sabes que tienen tuberculosis pero todas las pruebas te salen negativas porque vean todos estos pacientes que el 100% de los pacientes que tenían una baciloscopia positiva tenían el GeneXper positivo o sea es muy bueno el rendimiento del GeneXper en baciloscopias positivas a todos te los va a diagnosticar con tuberculosis y eso es tuberculosis pero ve todos los que salían bueno 68% de los que salían baciloscopias negativas el GeneXper te los dio como una prueba positiva tuberculosis pues eso es muy importante porque incrementa mucho el rendimiento en pacientes pausivacilares y las muestras por excelencia pausivacilares son las extrapulmonares y que creen pues los pacientes con VIH pues tienen mucha tuberculosis extrapulmonar entonces vean si tú tienes una muestra extrapulmonar con baciloscopia positiva ya tienes muchísima suerte porque para que salga una extrapulmonar con baciloscopia positiva es súper difícil y el GeneXper pues obviamente si la tienes positiva pues te la va a dar positiva tuberculosis pero ve casi el 50% de baciloscopias negativas en muestras extrapulmonares el GeneXper te da un rendimiento del 50% o sea 50% positivas cuando inicialmente en una baciloscopia eran negativas y nos vamos a ir con pruebas más específicas vean por ejemplo aquí obviamente la mayor parte de los pacientes que están aquí incluidos son VIH y más en las muestras extrapulmonares y de baciloscopias negativas vean en este estudio 62 muestras pulmonares de las cuales ya por cultivo de Lowenstein en dos meses salieron 58 positivas de estas 58 positivas vean que solamente 27 tenían la baciloscopia positiva o sea casi el 50% de los pobres pacientes si te esperabas al cultivo la baciloscopia te los decía negativos pero vean el rendimiento del GeneXper de estas baciloscopias bueno y había 31 pacientes que tenían baciloscopia negativa con cultivo positivo o sea la mayor parte de los pacientes de estos cultivos positivos tenían baciloscopias negativas pero que pasó que cuando les metieron GeneXper a los pacientes 23 de las 31 muestras negativas por baciloscopias eran positivas por GeneXper entonces vean como el rendimiento diagnóstico realmente es muy alto del GeneXper en pacientes con baciloscopias negativas de origen pulmonar y si nos vamos con las extrapulmonares vean 27 baciloscopias negativas de 31 cultivos positivos y el GeneXper te alcanzó a diagnosticar positivos de esos 31 el 50% es un rendimiento muy importante del GeneXper para muestras pulmonares y extrapulmonares entonces también hay mucha tuberculosis meningia en VIH y es la causa de hecho número uno de tuberculosis en sistema nervioso central y el GeneXper tiene un muy buen rendimiento y principalmente ¿para quién? para los pacientes que tienen VIH vean esta gráfica el rendimiento diagnóstico incrementa mucho comparado con el MIGID y la baciloscopia en pacientes que son VIH positivos ¿por qué? porque son pausivacilaris y tienen un muy buen rendimiento diagnóstico pacientes pediátricos que tengan VIH o que no tengan VIH es bien difícil obtener una muestra respiratoria de los niños entonces hoy en día en pediatría pues donde sacamos las baciloscopias pues es el jugo gástrico pues ¿qué creen? el GeneXper demostró que tiene mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar tuberculosis pulmonar a través del fluido gástrico en niños con tuberculosis entonces vean cómo hasta el GeneXper lo puedes hacer en otro tipo de muestras para diagnosticar muestras pulmonares ¿sale? entonces otra cosa bien importante y que nos sucede mucho en VIH el paciente de VIH que viene con un montonal de ganglios y que ya tiene un ganglio abcedado y que ya le está saliendo la pus y le haces una baciloscopia está negativo pero tú sabes que ese paciente está lleno de tuberculosis y bueno las biopsias por aguja fina o la aspiración también han sido muestras importantes en este estudio donde han demostrado que vean cultivo positivo 65 muestras de las cuales 65 salieron negativas a la baciloscopia en un aspirado de esos ganglios abcedados o purulentos y vean el rendimiento del GeneXper 56 muestras positivas por GeneXper de la biopsia de ganglio o del aspirado en comparación con 65 negativas por baciloscopia es un rendimiento fenomenal también del GeneXper para este tipo de muestras sensibilidades y especificidades pues bueno ya del 87 y del 91% en este tipo de muestras para que vean qué tan importante es y con todo esto pues en el INER hemos tenido la oportunidad de publicar también en otro tipo de muestras porque saben que en el INER pues tenemos un centro de VIH y tenemos un centro de referencia de pacientes hospitalizados con VIH entonces ahí trabajamos a la par con el Cieni para diagnosticar tempranamente a los pacientes con VIH y por ejemplo este es un artículo que publicamos donde estamos viendo que hay veces que hay pacientes con VIH que solamente tienen adenopatías mediastinales fiebre pérdida de peso y eso es todo lo que tiene entonces en el INER tenemos una forma de identificar esas adenopatías hacemos una broncoscopía un ultrasonido y tomamos la biopsia directamente de esa de esa adenopatía mediastinal y encontramos que si hacíamos un lavado bronquial al violar la biopsia transbronquial y el ultrasonido endobronquial que se llama EBUS que aquí se le llama en el instituto teníamos un rendimiento diagnóstico muy importante principalmente para qué lo que vemos en esta gráfica para micobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas y la mayor parte de los diagnósticos de tuberculosis con qué creen que los hicimos pues con GeneXper entonces los pacientes llegan al procedimiento y prácticamente el mismo día ya tienen el diagnóstico de tuberculosis y le metíamos el GeneXper a los pacientes entonces combinando estas tres cosas la biopsia el lavado y el EBUS pues el rendimiento diagnóstico era prácticamente del 88% y encontramos en este estudio que el mayor rendimiento diagnóstico del EBUS en pacientes con VIH pues era para tuberculosis otro estudio que publicamos el año antepasado normalmente en el INER hacemos criobiopsias para diagnosticar enfermedades intersticiales son cánceres que también se pueden hacer en VIH y encontramos que hasta en muestras congeladas el GeneXper tenía un muy buen rendimiento diagnóstico en pacientes con VIH y principalmente ¿para qué? para tuberculosis o sea vean que la mayor parte de las cosas infecciosas que encontramos eran tuberculosis y todas las demás bacterias pues estaban negativos ¿por qué? porque ya está congelada la muestra y es muy difícil que nos crezca en un cultivo pero por biología molecular y gracias a este ensayo del GeneXper pues la mayor parte de los pacientes en criobiopsias en vez de diagnóstico de cáncer o enfermedades intersticial acabamos diagnosticando tuberculosis también hicimos otro estudio para ver bueno qué tan bueno es el GeneXper en pacientes de VIH directo de lavado o directo de una biopsia y encontramos que realmente el rendimiento diagnóstico en pacientes con VIH es mucho mejor en una biopsia transbronquial y más si le metes el GeneXper entonces encontramos que realmente les va muy bien a los pacientes con GeneXper haciéndoles biopsia y lavado bronquial alveolar pero el GeneXper y la tuberculosis era lo que más diagnosticábamos por medio de una biopsia transbronquial entonces si tienen la oportunidad de un paciente de VIH hacerle un lavado bronquial alveolar el mensaje de este artículo es por favor traten de hacerle una biopsia transbronquial porque incrementa mucho el rendimiento diagnóstico y más si lo hacemos basado en el GeneXper otra cosa importante del diagnóstico en los pacientes de VIH es que ya les dije al principio son los que número uno que pueden tener la micobacteria en la sangre entonces gracias a todo esto se empezaron a publicar artículos donde pues había muchas micobacteremias vean en Kenia hasta 19% de los pacientes de TB graves llegaban con una micobacteremia en sangre y se empezó a hacer con el GeneXper pues una evaluación para todos esos pacientes que llegaban súper graves a la terapia intensiva paciente grave con fiebre de VIH y menos de 50 CD4 hazle un GeneXper en la sangre y que encontraron encontraron que tenían varios pacientes GeneXper positivo y que los pacientes que tenían un GeneXper positivo se morían más en la terapia intensiva que los que tenían un GeneXper negativo a lo que voy con este estudio muy interesante que hizo David Allen el creador del GeneXper es que ya no solamente el GeneXper nos sirve o este tipo de ensayos para diagnosticar tempranamente a los pacientes sino nos sirve como un factor pronóstico es decir si me llega un paciente crítico a la terapia intensiva con datos de bacteremia o micobacteremia y le hago un GeneXper y me sale positivo le inicio un tratamiento intravenoso de segunda línea o algo que cubra tuberculosis para mejorar la mortalidad porque si a ese le sale positivo el GeneXper en sangre vean como la supervivencia es realmente muy baja en comparación con aquellos que tienen un GeneXper negativo y entonces con todo esto vienen ya varios GeneXper en el mercado uno de ellos pues es el GeneXper Ultra que ya tenemos en el INER que cuál es la diferencia con el GeneXper original del New England que aquí realmente requieres una tirita de material genético para que pueda ser positivo y que es realmente útil en pacientes pausivacilares y que incrementa la sensibilidad pausivacilar al 98 y 95% vean de baciloscopías negativas esto es lo importante del Ultra el GeneXper pasado muchos artículos reportaban la sensibilidad de especificidad desde el 75 al 85% y el Ultra te sube a 95% la sensibilidad en pacientes pausivacilares y luego viene el GeneXper XDR que te da pues obviamente la resistencia no solamente a rifampicina y zoniacira sino también a fluoroquinolona samicacina canamicina y a otros fármacos de segunda línea entonces imagínate que en una hora tienes el diagnóstico de tuberculosis y de resistencia a 1, 2 o 3 fármacos para poder clasificar si es multidrobo resistente o no y este pues es el nuevo GeneXper que es lo que estoy esperando pues en mi consultorio privado que es el GeneXper OVNI es un GeneXper que vas a tener en tu consultorio tiene un costo más accesible se conecta a tu celular los cartuchos casi todos en 30 minutos tienes el diagnóstico y tú le estás haciendo la historia clínica a tu paciente y en ese mismo momento le estás diagnosticando porque este GeneXper hace prueba de VIH hepatitis B hepatitis C te hace la carga viral de VIH la carga viral de hepatitis te hace el diagnóstico de tuberculosis te va a hacer el diagnóstico de tuberculosis resistente y te va a hacer el diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual o sea imagínense en la consulta tú le estás dando y le estás tomando la muestra le pides todo y ya le hiciste todo el diagnóstico y entonces cuando sale el paciente se va con un tratamiento integral y un diagnóstico integral pero obviamente esto es la medicina del futuro y el objetivo del GeneXper OVNI es que como se conecta tu celular se conecta una nube y esa nube en tiempo real si tú lo estás subiendo te está diciendo cuántos casos están saliendo por todo el mundo de tuberculosis de VIH de hepatitis B hepatitis C etcétera pero también como esto es muy caro también tenemos muchos otros tipos de estudios basados en muestras no pulmonares como el ALERE que es una muestra de dipstick de orina que si tienes menos de 50 CD4 te diagnostica tuberculosis y tiene una sensibilidad específica prácticamente similar al GeneXper en pacientes con menos de 50 CD4 y esto pues obviamente es algo muy barato y esperemos que llegue pronto a México y entonces pues si desarrollas tuberculosis pues tienes muchas formas ya directo de la colonia si te creció después de dos meses de identificar qué tipo de micobacteria es podemos hacer por ejemplo en el INER el tipo de micobacteria y si no es tuberculosis puedes hacer por medio de la genotipificación más de 40 tipos de micobacterias y podemos diagnosticar resistencia por medio de MIGIT por medio de genes de resistencia este es un ejemplo del INER por ejemplo de resistencia y lo importante es que pues aquí buscamos muchos genes de resistencia ¿sale? la característica de todo esto es que vean lo paso muy rápido porque hemos podido publicar los genes de resistencia asociados a pacientes de VIH que es importante que hemos encontrado varios y que estamos adeptos en el país para los nuevos esquemas antituberculosos y que la verdad pues esto es difícil cuando tenemos tratar de buscar el manejo de la coinfección de VIH y tuberculosis lo importante de esto es que hay que saber que los fármacos pues tienen mucha interacción con los antirretrovirales vean con raltegravir rifampicina pues hay una disminución en las curvas en raltegravir pero no tan significativo con dolutegravir cabotegravir y rilpivirina también tienen una afección importante con los tratamientos actuales antituberculosos que es el DOTVAL también el victegravir y el TAF tienen una interacción importante disminuyen mucho las concentraciones el covicistat entonces si queremos administrar nuevos tratamientos antirretrovirales vean como hasta para los nuevos medicamentos como vedaquilina pues el efavirens no se puede dar etcétera para todos los nuevos fármacos que vienen contra la tuberculosis ya para terminar recuerden que salieron estudios importantes de tuberculosis y tratamiento antirretroviral los más estudiados son efavirense y raltegravir salió el reflate 1 donde demostró que efavirense y raltegravir no eran inferiores tanto con una dosis como doble dosis pero después sale el reflate 2 donde no alcanza el margen de inferioridad del 12% y dicen que efavirense es mejor que raltegravir y eso principalmente porque probablemente necesitamos el raltegravir dan la dosis 800 que mostró el reflate 1 pero apenas van a salir los artículos y las justificaciones de esto para nosotros poder tomar una decisión terapéutica adecuada otro estudio muy importante es el estudio inspiring pero este estudio no hizo ninguna comparación entre los tratamientos antituberculosos y el dolutegravir entonces solamente nos dijo que pues hay que doblar la dosis de dolutegravir pero no hay ningún análisis estadístico que te haga la comparación de si hay superioridad o no con dar este tipo de medicamentos y entonces bueno para terminar solamente saber que tuberculosis de sistema nervioso central y VIH es muy importante y hay muchos fármacos antirretrovirales pues que no podemos dar con este tipo de pacientes entonces IPES covicistad efavirenz dolutegravir que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central también puede ser un poco más dañinos para el paciente y más si tiene convulsiones alteraciones del estado de alerta del estado de ánimo por la misma tuberculosis y el VIH entonces bueno es una visión amplia del diagnóstico y un poquito del tratamiento de VIH pero vean que pues hay muchas cosas y lo que quiero que vean es que tenemos que diagnosticar a nuestros pacientes de TB y VIH y después empezar a ver todo lo nuevo que va a salir en cuanto a diagnóstico y tratamiento de VIH y las nuevas moléculas contra la tuberculosis vienen nuevas moléculas que hay que ver ahora con que interactúan con la tuberculosis y quiero terminar la plática con esta diapositiva que viene acá llegó el futuro del tratamiento de la tuberculosis el tratamiento de la tuberculosis resistente por primera vez en el mundo se dará en una tableta única que se está conformulando que es a base de pretomanit vedaquilin y linesolit que cura 85% de las tuberculosis resistentes y no tienen los efectos adversos que teníamos con los esquemas anteriores esto seguramente va a cambiar el DOTVAL y lo que conocemos del tratamiento intensivo y de sustento de tuberculosis y a la par esto tiene que ir pues con el tratamiento antirretroviral porque muchos de estos ahora van a interactuar con otros antirretrovirales que ya creíamos seguros en el tratamiento de la coinfección entonces pues básicamente entender que está cambiando el mundo de la tuberculosis y tiene que cambiar a la par el mundo del tratamiento de VIH y pues bueno pues básicamente muchas gracias por su atención espero que bueno todos los artículos que vean pues los puedan seguir y pues estamos aquí al pendiente bueno muchísimas gracias al doctor Martín Sorosco no sé si hay preguntas en el público presente el problema en el sistema de salud es que por ejemplo el GeneXper tenemos un GeneXper en Chetumal pero nos dicen precisamente lo que comentaba o sea que tiene vaciloscopias negativas entonces ya no procede sobre todo por costos desconozco cuál sea el que tengan pero este pues yo creo que sí valdría la pena que les dieran esta plática a los que manejan el equipo porque desafortunadamente estamos echando a perder muchos diagnósticos y estamos dejando muchos diagnósticos sin hacer no sé si desde por parte del INER existe alguna forma de retroalimentarlos porque ese es el problema Sí, de hecho justamente el año pasado como esto es algo nuevo el ejemplo claro Estados Unidos tiene más de mil GeneXper en todo el país haciendo el diagnóstico de tuberculosis más otras nuevas plataformas que hay de biología molecular el país no llegamos a nivel de gobierno a más de 75 GeneXper o sea ahí vean esa gran diferencia entonces lo que y a nivel privado cada vez hay más y más GeneXper de hecho ya hay muchos GeneXper a nivel privado entonces lo que estamos haciendo es ahora tratar de ir con los programas locales de cada estado de tuberculosis y decirles la importancia del GeneXper del diagnóstico temprano y que lo más importante es que se deben de juntar el programa de TV y el programa de VIH para hacer en conjunto un programa para detección en todos los estados principalmente con este aparato algunos estados por ejemplo la Ciudad de México y Tijuana y algunos otros demuestran que tienen una incidencia muy alta de VIH al proveedor entonces la OMS bueno se llama el programa FINE te ayuda y te apoya con dinero para ser el GeneXper entonces te da el 85% del costo ellos lo absorben y tú nada más pagas el 15% entonces si en sus estados demuestran que si tienen mucho VIH la coinfección y que tienen mucha población vulnerable pueden tener acceso a este programa y nosotros los podemos orientar en el INER si hay una problemática con el diagnóstico de tuberculosis y más con coinfección en VIH ahí sí sería como bueno eso ya le corresponde a la parte de la secretaría pero si hay una en tiempo hay mucha pérdida de tiempo para el paciente En el mismo sentido del auditorio remoto hay siete preguntas que tienen que ver con el diagnóstico entonces dice por ejemplo en relación a tuberculosis latente en un paciente no VIH si no tenemos más que PPD ¿a qué valor le doy el positivo? Si no es VIH el paciente hay estudios por ahí que dicen entre más joven esté el paciente mayor riesgo de que ese PPD sea un falso positivo por la vacuna de la BCG entre más grande sea el paciente menor riesgo de que ese PPD sea reactivo por la vacuna de la BCG entonces lo que yo ahí les digo siempre a todos mis médicos es que la historia clínica es fundamental para interpretar el PPD el contacto previo con alguien con tuberculosis si tiene diabetes o por qué le estás haciendo el PPD si es una persona sana digo no les presenté eso pero en el INER hicimos un estudio muy grande de PPD y cuantiferones y muchísimos trabajadores de la salud no salieron positivos pero eso qué impacto tiene pues ninguno mientras el paciente esté sano pues no lo vas a tratar por el momento hasta que no cambien las guías si el paciente tiene diabetes hipertensión perdón diabetes lo vas a someter a un trasplante una quimioterapia o lo acabas de diagnosticar de VIH pues ese PPD si no tienes otra cosa lo vas a tomar como uno positivo y le vas a dar tratamiento de TB latente porque como les enseñé en la diapositiva si lo sigues dos años y no lo trataste y realmente tiene el factor de riesgo va a ser una TB activa a los dos años entonces ese valor de ese PPD va a depender de qué del background del paciente de su historia clínica y de los factores de riesgo que tenga de inmunosupresión hay otras cuantas más de estados también pero bueno se reduce en decir en mi estado no hay gene expert a dónde lo envío qué hago para mandárselos al INER bueno así siempre nos mandan de todos lados la ventaja nosotros somos un centro nacional de referencia y de concentración y mandando una una referencia una solicitud al laboratorio de microbiología clínica la historia clínica y la muestra pueden mandar el gene expert al INER y se procesa la característica es que obviamente pues hay niveles socioeconómicos el paciente tiene que hablar antes al INER para saber que se va a mandar se le hace un estudio socioeconómico pagan la muestra y ya la pueden mandar por paquetería ya así como en todo su embalaje de bioseguridad y si son de estados muy cercanos normalmente los pacientes van directo al INER con el resumen clínico y la muestra y ya ahí se les hace todo el estudio socioeconómico dejan la muestra y se paga y en dos días ya tienen el resultado del gene expert y que eso podrían hacer en muchos de los lugares que son la referencia de sus estados normalmente lo que yo me he dado cuenta es que a veces mandan los gene expert a las USMIS que tienen gene expert pero no mandan el resumen clínico a los médicos entonces a veces no ven la prioridad de hacer el gene expert en los laboratorios nacionales de referencia entonces siempre lo que les recomiendo manden así el caso completo manden la referencia y la muestra y digan la importancia de por qué es el gene expert porque a veces solo mandan la muestra y pues ellos no saben si es importante o no es importante a veces se las mandan me han contado los que procesan el gene expert en otros estados y no les ponen ni que es de VIH y no saben la importancia de ese gene expert entonces también eso se puede hacer bueno doctor bueno doctor muchísimas gracias por su excelente ponencia y sobre todo por la utilidad que esto tiene para todos los tratantes hay una solicitud a cada un médico en relación a lo que hicimos de recordatorio del doctor Leopoldo Nieto porque dice pues todo lo que soy se lo debo a él gran maestro entonces quise leerla terminamos de esta forma despedimos a la audiencia remota agradeciendo nuevamente a laboratorios MSD pero sobre todo a Gary Fragoso y a Daniel Quesada el apoyo que nos han dado para la realización de las sesiones nos vemos en el simposio ya solo falta un mes León 24 de octubre los espera gracias gracias